Estamos en el sueño de una noche de verano. Es la fantasía, o sea, eres el mundo mágico. ¿Eso te parece? Mira cómo te han puesto. Está la cosa agradable. ¿Por qué estás así? Titania, ¿te ha hecho algo? Titania es muy pesada. Es una mujer bellísima, con mucha fuerza, inteligente, pero se pasa la vida desafiándome. Me enfado con mi chico porque yo me robo un pequeño mancebo de los humanos y lo tengo para que me divierta de mis placeres y él me lo quiere sacar. En el mundo de los humanos hay un conflicto entre un grupo de amantes. Se meten en el bosque justo en la noche de verano, que acá creo que le dicen la noche de víspera de San Juan. La más mágica del año. Exactamente. Y aparezco yo para armar un poco de lío y después solucionarlo al final. Soy Lisandro. Al principio enamorado de Hermia y una vez Puck lo hechiza, pues se enamora de Elena irremediablemente y le cambia la personalidad de un calzonazos a, pues eso, un seductor. Un gallito, un poco, ¿eh? Un flamenco tranochao, mal. ¡Suéltame! ¡No piso hacer! ¡Lo ves, Elena! ¡Eres un cargueras! ¡Esto es una pulga cruel! ¡Los hombres son todos iguales! ¡Qué bonito! Los acentos de los protagonistas. Nos ha chocado mucho a todos. Uno me recordaba al gato de rey. En Argentina uno se transformaba en español. Pero claro, cuando vinimos aquí fue como, bueno, este no va a funcionar. Es una comedia, es liviana, es un clásico de Shakespeare. Y lleno de muchos gags. Es un clásico raro. Porque rock, esta ropa... Why not? Son canciones basadas en grandes éxitos del rock, de los 70, 80, 90 y algunos del pop. Yo canto muy poco. ¡Cantas poco! Es más una cuestión actoral. Ya que cantas poco, cántanos algo que cantes. Lo soñé, lo viví, nada importa ya si te tengo junto a mí.